La hormiga. Una hormiga puede cargar con una hoja a lo largo de cientos de kilómetros para llevarla al hormiguero. Las hormigas africanas pueden desnudar un bosque cuando la comida escasea, aunque les lleve un año hacerlo. La medicina de la hormiga es la estrategia de la paciencia. La hormiga es constructora como el castor y agresiva como el tejón. Tiene aguante como el alce, capacidad de escrutinio como el ratón y es generosa como el pavo. Cada hormiga de un hormiguero es una parte de la mente grupal y todas las hormigas trabajan para la hormiga reina y para la colonia. El autosacrificio forma parte de la medicina de la hormiga. Sin embargo, la mayor de todas sus medicinas es la paciencia. Las personas hormigas son activas, tienen vocación comunitaria y ven las principales necesidades futuras de su pueblo. Además, son planificadoras como la ardilla y están contentas viendo cómo sus sueños se construyen poco a poco. En la sociedad de hoy, esta es una rara virtud. En el desierto, hay un tipo concreto de hormiga que excava un agujero cónico, con el vértice en la parte inferior. La hormiga se tapa con la misma arena y espera pacientemente a que algún insecto desprevenido caiga en el agujero. Al ceder la arena, la presa cae al fondo solo para encontrarse con las mandíbulas abiertas de la hormiga. La paciencia tiene sus recompensas. Las personas hormigas tienen conocimiento de la dulce victoria que aguarda al final del camino. Nunca se preocupan de salir con las manos vacías si llegan tarde al inicio de las rebajas. Si lo que quieren ya se ha vendido, están seguras de que algo igual o mejor estará disponible. Si cuentas con la medicina de la hormiga, comes lenta e intencionadamente y estás satisfecho sabiendo que lo que te pertenece llegará a ti. Esta comprensión es una buena medicina. Muestra confianza en que el universo provea. Si la hormiga ha llegado hoy hasta tus cartas, es el momento de que muestres un poco de confianza y paciencia en alguna situación de tu vida. ¿Acaso has olvidado que siempre recibirás lo que necesites? En el momento en que más lo necesites. Si eso no se divisa en el horizonte o no está cerca del siguiente hormiguero, puede ser que debas usar alguna estrategia. ¿Cómo puedes empezar a utilizar tu poder creativo hasta que eso llegue? Cualquier cosa que eso sea para ti en este momento. La hormiga trabaja para el bien del todo. ¿Y tú? Si tú también lo haces, ten la seguridad de que el todo quiere el mismo bien para ti y de que se proveerá con él. Si está invertida, cuidado. Si tienes prisa, puedes caer presa de aquellos que no están trabajando por el bien del conjunto de la humanidad. Esos individuos que hacen de la codicia una forma de vida, se aprovechan del miedo y la urgencia de aquellos que han olvidado las leyes naturales y tribales. Quieren dinero fácil. Si esta advertencia es pertinente en tu caso, ten cuidado con los abusadores y con los estafadores. En posición invertida, la hormiga también te enseña que confíes en la ley natural. Si lo haces, a continuación siempre viene la armonía. Tu estúpida impaciencia hará que sea el coyote el que venga a ayudarte a sabotear tus planes para el futuro. Si permites que tu pánico tenga mayor peso que tu sentido común, la clave está en respetar la voluntad del gran espíritu.